Así es, compras nocturnas. ¿Problemas para dormir, Scott? No, es mi hijo quien tiene problemas. Ha estado teniendo muchas pesadillas. Oh, eso no suena bien. Para nada. Lo peor del caso es que trabajo muchas horas y estoy durmiendo poco. Sabes, algunas culturas piensan que las pesadillas son advertencias. Sí, excelente. Lo tendré en cuenta. Que sigas bien, Sara. Nos vemos. Espero que descanses. Mamá. Papá. Ben, todo está bien. No hay nada en la habitación. ¿Estás seguro? Sí, Ben. Solo tuviste una pesadilla. Pero escuché una voz. Solo fue tu imaginación, hijo. No hay nada que temer. ¿Revisaste el armario? Sí, dos veces. ¿Debajo de la cama? Así es, también lo hice. Tienes que volver a dormir, hijo. ¿Puedes hacer eso, por favor? Estoy muy cansado y controlar esos aviones es un gran trabajo. Lo intentaré, papá. Eso es. Buen chico. Ven. Te estoy esperando. Ven conmigo. Quiero. Quiero que te vayas. ¿Qué te dijeron tus papás? Papá dice que no eres real. Oh. Sabes que te está mintiendo, ¿verdad? Él no miente. Simplemente no cree en ti. Pero... ¿Tú sí crees en mí? Sí. Sí creo en ti. Ben, ¿qué sucede ahora? Esto se está saliendo de control, hijo. Papá, tengo miedo. Yo sé que él está ahí. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no te ha atrapado aún? Scott, eso no va a solucionar. Respóndeme, Ben. Bien. Entonces, vete a dormir y él no te atrapará. Scott, he terminado con esto. Tengo que levantarme pronto y luego ir a mirar ese estúpido radar durante 12 horas. Ocúpate de esto, ¿quieres? ¿Qué estás dibujando, Ben? Un gatito, señorita Silver. Oh, pero... ¿Qué le ha pasado? No. No, Dios mío. Esto no. Oh, Ben. Es un dibujo verdaderamente hermoso. Corran. Ella es un monstruo. Ben. Todos somos amigos. Únete a nosotros. Debes ser como nosotros. ¿Pero qué está pasando? Esto... Esto no es real. Tal vez tengas razón. Jesucristo, Ben. Despertarás a todo el vecindario. Yo estaba en la escuela y la señorita, la señorita Silver era un monstruo y los demás niños también lo eran. Está todo bien, cariño. Creo que es momento de buscar ayuda. Sí, sí, mami. Consigamos ayuda. ¿Papá? ¿Qué quieres, Ben? ¿Puedo dormir con ustedes? ¿Qué? ¿Acaso estás bromeando? Scott, ¿qué pasa? Adivina. Oh, Ben. Lo siento, cariño. Es suficiente. Deja de mimarlo. Probablemente, esto es culpa de que esperaste mucho para darle su propia habitación. Vamos, ven conmigo. Te quedarás abajo. Estarás tranquilo y nos dejarás dormir un poco. Pero, papá. ¿Pero qué? Oh, ya sé. Está en el armario y el monstruo viene por ti. Si no te vas a dormir, te atrapará, Ben. Te atrapará y te comerá. Pero, papi. Él está en mis sueños también. Entonces, pregúntate esto. ¿Quién te asusta más? ¿Él o yo? Es lo que pensaba. Ben. Te estoy viendo. Basta. Déjame solo. Está bien. No importa. Podría dormir contigo todas las noches durante mil años. Te conozco mejor que ellos. Vendrás a mí tarde o temprano. Siempre lo hacen. No. No lo haré. Siempre. Siempre lo hacen. Cuéntame, Ben. ¿Algo malo ha pasado en tu casa? ¿Qué quiere decir? A veces, los malos sueños suceden porque tenemos otras preocupaciones o problemas. Bueno, papá se preocupa porque trabaja duro. Él se asegura de que los aviones no choquen entre sí. Y mamá. Mamá se preocupa por papá, por el dinero y por mí. ¿Y de qué te preocupas tú? Me preocupa que el monstruo de mi armario me vaya a comer. Ben. Los monstruos no existen. Me gustaría pensar eso, señora. Buenas noches, Ben. Buenas noches, mami. Sabes. Podrías hacer que todo esto terminara. Estás mintiendo. Los monstruos mienten. Los adultos también mienten. Ellos deben ser monstruos también. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas en paz? Esto es lo que hago, Ben. Tendrías más suerte cambiando las mareas. Cae la noche. Sale la luna. Hago mis rondas nocturnas. Tarde o temprano vendrás a mí. Siempre lo hacen. Todos lo hacen. No te vayas, Ben. No puedo despertarlos otra vez. Pero si puedo verlos, estaré bien. Escúchame. Si ellos te quisieran, no te asustarían. Tu padre no te golpearía. Quieren que tengas miedo. Pero ellos son los que tienen miedo. ¿Te tienen miedo? Demuéstrales que no tienes miedo. Deja que te ayude. Muéstrales, Ben. Muéstrame quién eres. ¿Ben? Oh, Dios mío. ¿Qué estás haciendo? No tengo miedo. No tengo miedo, mami. Ben, soy un chico grande. Soy un chico grande, papá. Buen, chico. Ahora ven conmigo. Solo un pequeño empujón. Nos están esperando, Ben. No tengas miedo. No tengo miedo. Bienvenido a la familia, Ben. Bienvenido a mi ejército nocturno. Bienvenido a casa. , yo, tengo,ientes conmigo. Bienvenido a la locura. Bienvenido a mi ejército. Por la familia, ambula me. Hay qué체. Cuida. Muchas gracias. Bienvenido a ti. v.